Mejor consejo que le podría dar a alguien joven Esta es una pregunta que me hace mucho Cristian, ¿qué te dirías si es que vuelves a tener 18, 19, 20, 21, 22, 23, 17, 16, 15 años? Pues hoy te voy a dar la respuesta ¿Cuál es el mejor consejo que me podría dar a mí o que te podría dar a ti o a alguien joven Si no eres tan joven como de 16, 19, 20, 22, 23, 24? Igual te va a servir este consejo Porque es un consejo que muchas personas no lo aplican en su vida Y les voy a explicar Hay muchas situaciones en la vida que se tornan difíciles Y por más de que tú me veas sonriendo en un video O que me veas o me escuches de esta manera en los podcast Pues no es que mi vida todo el tiempo sea bonita, sea buena, sea increíble No funciona así Y no es que todo el tiempo haya sido así tan poco antes Cuando tenía 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 Tendía a estresarme mucho O sea, yo me estresaba por las situaciones que no podía controlar O sea, si un video no salía como quería, pues me estresaba Si mi negocio no me veía como quería, me estresaba Si no sacaban las notas que querían con ella en mi universidad, me estresaba Sentía que todo era debido a muerte Sentía que todo era súper importante Y al final algo que justo no hemos grabado antes en otros podcasts Pero ahora le quiero dar otro enfoque Es aprender a darle perspectiva a la situación Y sinceramente esto es algo que suena fácil Pero es muy difícil Cuando tus sentimientos están involucrados Es muy difícil darle perspectiva a una situación Es muy difícil que tú puedas apartarte Y mirar las cosas desde lejos Porque tú estás metido en la misma situación Y a mí, por favor de que me vean de esta manera Como emprendedor, exitoso, podcaster, lo que sea Como sea que ustedes tengan una imagen de mí La realidad es que yo soy una persona Y así como tengo puntos fuertes Como yo creo que es el emprendimiento La inversión, entre otras También tengo puntos débiles Como creo que también puede ser Mis relaciones con cierta clase de personas Como amigos, con familia, con pareja Puede que eso no sea algo que maneje tan bien Como manejo otras cosas Y quiero explicarles Y quiero tener este espacio Para hacer también introspección Hacia mí mismo Algo que me pasó hace poco Cómo lo manejé Cómo me sentí Y cómo creo que a ustedes también les puede servir Hace poco Por ejemplo tuve una pelea súper grande Muy muy grande Con una persona que es importante para mí Tuve una pelea muy grande No pude darle perspectiva en ese momento Entonces lo que hice fue Alejarme de esa situación Porque yo comencé a pasarme muy mal Comencé a sentirme mal Comencé a pensar sobre eso Comencé a tener pensamientos Sobre el futuro ¿Qué pasará? ¿Qué voy a hacer? ¿Debería hacer esto? ¿Debería hacer lo otro? ¿Si esta persona hace esto? ¿Yo hago lo otro? Y comenzar a calcular Y ver los días Lo que podría pasar Lo que no podría pasar De esa situación O la otra Que me dé cuenta de algo O sea Y eso de ahí cuéntase muy poco Por eso quiero Si a ti te sirve en este momento Pues me alegra muchísimo Que yo haya pasado por eso Para mí tú no tengas que pasar por esto Tienes que aprender a disfrutar el proceso Y esto me costó entenderlo Porque yo estaba sintiendo Y teniendo pensamientos negativos Sentimientos negativos Y en ese momento yo decía ¿Para qué me está pasando esto? No podía responder bien a la pregunta O sea Pese a que me estaba haciendo Las preguntas correctas No podía tener la respuesta Y aquí viene Algo que aprendí también Y yo creo que Es el consejo que me hubiera dado antes Es Número uno Disfrute el proceso Número dos Aprende a dar perspectiva Y el número tres Aprende a soltar Aprende a fluir con las situaciones Van a haber situaciones Que te van a voltear O sea Van a pasar cosas en tu vida Que te van a golpear Y te van a poner de rodillas Nadie va a poder escapar De que haya alguna muerte inesperada O que haya algún suceso Despido De reprobar un pulso Que le pase algo a algún familiar Que te pase algo a ti Que cierre un negocio Que cierre algo Que te importa Te va a pasar A todos nos va a pasar Pero lo importante Es ¿Cómo tú reaccionas ante eso? ¿Cómo es que tú Puedes reaccionar ante eso? Intentar hacerte las preguntas correctas Aunque no puedan responderlas En ese momento Dar tu espacio Para que también veas Qué otras opciones hay Qué puedes hacer Y sobre todo Dejar de calcular todo O sea Hay muchas cosas Y esto me ha pasado a mí Que es Como yo estoy en los negocios En las inversiones Yo soy una persona muy estructurada Intento tener Medir los riesgos Calcular Ritico-beneficio Quién da Quién da esto Quién apunta al otro Cómo funciona el negocio Puedo funcionar la inversión Es de una manera muy estructurada Cómo funcionan Otras cosas en la vida Que son igual o más importantes Como son las relaciones San Karen, las relaciones amorosas Las relaciones de familia No funcionan de la misma manera Y eso es lo que a mí Me cuesta mucho Y me ha costado entender Porque la manera como tú haces algo Tienes de decir todo La manera como tú razonas Y tienes lógica sobre algo Tienes de hacerlo sobre todo Y no necesariamente Es el enfoque correcto El enfoque correcto Muchas veces es Dejarte guiar por la intrusión Dejarte guiar por lo que sientes Dejarte guiar en realidad Por lo que quieres hacer Y no necesariamente Lo que es mejor o peor La vida no es una serie De decisiones correctas Y eso es algo que he querido Presiden que lo puse En el valor del fracaso También en el libro La vida es una serie De decisiones Que te van a llegar A lugares distintos Que al final Ojalá sea alineado A las metas que sí tienes Pero lo que yo quiero decirte Es lo que a mí Personalmente Me dio Mayor paz Mayor tranquilidad En situaciones difíciles Como en las que les acabo de contar Tanto esto como otras Es saber Número uno Qué es lo que quiero hacer Cerrar los ojos Y preguntarme Qué quiero hacer Número dos Si es que no puedo hacer nada Al respecto Comenzar a hacer otras cosas Que me suben en otro aspecto O sea Si tú por ejemplo Terminas una relación Y no puedes hacer nada al respecto Comienza a enfocarte En tus negocios En tu salud En tu físico En tus amigos En tu familia Es un ejemplo Si tú por ejemplo Cierras un negocio Te despiden Pasaron Y no puedes Volver atrás O hacer algo al respecto Crea otro negocio Busca otro empleo Enfócate en tu familia Enfócate en tu relación Enfócate en otras cosas Pero si acabas de poder Enfócate en lo que sí tienes Antes de lo que no tienes Y el otro día Yo reflexionaba sobre eso Decía Tengo una vida Tan maravillosa Sin embargo Me estoy sintiendo Súper mal Por algo en específico Que ha pasado Y yo digo Cómo es que puedo Cambiar ese enfoque Cómo yo puedo Enfocarme en lo bueno Que es lo mayor Y dejar de enfocarme En lo malo En lo menor O normal Lo difícil de esa situación Entonces Fue así como yo Comencé a darle perspectiva Y decir Sabes qué Tengo razón Vamos a enfocarnos En lo bueno Vamos a enfocarnos En lo positivo Y sobre esa situación Qué puedo hacer al respecto Qué quiero hacer al respecto Y comenzar a hacer Algo al respecto Comenzar a planificar Sobre eso Qué quiero hacer Y hacerlo Y una vez que lo hago Y esto es muy importante Para no tener esa Ansiedad O esos pensamientos A futuros De incertidumbre Lo que yo comencé a hacer Es decir Voy a disfrutar Lo que estoy haciendo hoy Y hasta que llegue ese momento Lo que voy a hacer Es voy a dar el 100% Voy a esforzarle Lo máximo que puedo Voy a dar todo en mí Si funciona Genial Si no funciona También genial Porque me di cuenta De que aún dando el 100% Pues no daba para más Y no funcionaba Pero ese es el pensamiento Que me ha traído En la mayor paz Y dije No necesito preocuparme No necesito Tener pensamientos De qué va a pasar O qué voy a hacer Lo único que necesito Es ser mi mejor versión Dar lo mejor de mí Hacerlo lo mejor posible Para que de esa manera Resulte Lo que te hace resultar Pero en base A lo que yo quiero A lo que yo me estoy esforzando Y a veces También cometemos errores De pedir opiniones de más O sea Hay muchas veces Que tú eres el único Que tiene esa respuesta O Solo necesitas una o dos opiniones Si pides 3, 4, 10, 20 Y al final Eso Te termina confundiendo Lo que tienes que hacer Es enchucarte Pregúntale a la persona En los resultados Que tú quieres tener Y si no tienes a alguien Que quiere los resultados Que tú quieres tener Lea un libro Escucha un podcast Investiga sobre esos temas Te vas a dar cuenta No eres el primero Que está pasando Por una ruptura amorosa No eres el primero Que está pasando Por un duelo Que alguien se haya muerto O haya pasado algo No eres el primero Que tiene una enfermedad No eres el primero Que ha sido despedido De su trabajo No eres el primero Que cierra su negocio No eres el primero Que reprueba un curso No eres el primero Que está pasando Por una situación difícil Hay miles de personas Que han pasado Por situaciones igual O peores Que las que tú estás pasando Y aún así Salieron adelante Así que Date cuenta Primero El enfoque Enfócate en lo que sí tienes En lo que sí puedes hacer Y en lo que sí quieres ser Y segundo Deja de pensar tanto Y sobre pensar Sobre ese tema negativo Si no Tú puedes transformar Tu destino Depende de ti Entonces El mejor consejo Que yo le daría A alguien joven Es justamente Si tú puedes creer algo Lo vas a poder creer Si tú decides Enfocarte en lo positivo Pues tu vida será positiva Si tú decides Enfocarte en lo negativo Tu vida será negativa Si tú decides Ser víctima Pues vas a ser Una gran víctima Podrías decir Es que el colegio Es que la universidad Es que mi familia Es que mi pareja Es que mis amigos Es que Si tú decides Ser protagonista Yo voy a Lograr esto Yo voy a Esforzarme Yo voy a Ser el mejor Yo voy a Lograr lo que sea Que me propongo Todo depende de ti Así que Ya sabes Si es que tú Quieres un gocemo Pues este es el que yo te doy Espero que te haya muy bien Si te sirvió este episodio Recuerda compartirlo Espero que mi experiencia Te haya servido Pues solo te haya preguntado Para qué Para qué Yo creo que Uno de los para qué Es más importante Es una experiencia difícil Me sirve para Compartir contenido Compartir los aprendizajes Hacer introspección Poder tener ese tiempo De decir Ok Esto está pasando Esto quiero hacer Voy a priorizarlo Voy a hacer al final Lo que yo quiera Voy a dar lo mejor de mí Y que pase Lo que tenga que pasar Pero así es La vida Esforzarse Divertirse Y sobre todo Disfrutar de cosas Nos vemos en las que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!